Entre 2023 y 2025 el presupuesto general de la Nación ha crecido un 60% y llama la atención que el promedio de incremento en lo que respecta al gasto de funcionamiento del Estado ha sido del 20% anual, lo que para varios exministros de Hacienda es una alza desbordada e insisten que ajustado ese rubro no se necesitaría la reforma tributaria. Mañana martes nuevamente las comisiones económicas del Congreso buscan destrabar la aprobación del presupuesto general de la Nación y para exministros de Hacienda consultados los 523 billones de pesos con los que insiste el gobierno es un monto desbordado. El problema del gobierno ha sido la mala gestión, entonces si se reduce el monto total del presupuesto a 511 billones de pesos pero el gobierno se aplica, hace la tarea, gestiona mejor esos recursos el van a poder sacar adelante todas sus iniciativas. Asimismo aseguran los exministros que el trámite en el Congreso de un presupuesto general de la Nación es laxo, sin tropiezos, pero que cuando viene con una reforma tributaria el proceso se vuelve muy complejo y tenso. Pues a mí me gustó que los congresistas le dijeron al gobierno tiene que tener más imaginación que simplemente volvernos a meter la mano en el bolsillo señor ministro y tiene que volver a coger papel y lápiz y presentarnos algo más imaginativo. En el caso de los gastos de funcionamiento el presupuesto 2022 los trazó en 250 billones de pesos y en el presupuesto 2023 fue en 253,6 billones de pesos. Sin embargo, lo que llama la atención es que en el presupuesto 2024, el primero que estructuró el gobierno Petro, se planteó en 308,2 billones de pesos y para el 2025 la propuesta son 327,9 billones de pesos. ¡Gracias!